Miércoles 2 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Monteando los muflones de Traspinedo. Nos espera una entretenida montería de gestión en la dehesa de Traspinedo, en las faldas de la mítica Sierra de Gredos. Las reses a abatir serán muflones dentro de un complicado cazadero repleto de vegetación. Como en cada jornada de este tipo, buscaremos mejorar la genética de los ejemplares de la finca para garantizar unas exitosas poblaciones de futuro. Aquí, en Cazavisión. Gracias. 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 Gracias.